Hay paz en tu vida, en todos los aspectos, tanto en lo laboral como familiar. Sí, gracias a Dios. ¿Hasta qué punto, Denise? Tú has tenido que agotar muchos procesos. La gente pudiera decir, bueno, Denise, la de la opción está hoy en un buen momento. Presentó la alfombra de premio soberano. La vemos ahí, que siempre los eventos importantes. Pero tú has guayado tu yuca en Buen Dominicano. Sí, al igual que ustedes también, que debo decir que hemos crecido juntos. Nosotros, una generación fajadora. Gabriela, ¿tú te acuerdas cuando íbamos a casting juntas? Moisés, todo lo que hemos conversado. Todo lo que se ha batallado para poder lograr el objetivo, posicionarse, transmitir. Lo bueno, porque de eso se trata. Hacer un buen trabajo y que la gente te destaque por tu desarrollo. Eso es así. Y de verdad que tenemos mucho tiempo en esto, trabajando, batallando, para alcanzar lo que ahora ya hoy es Denise Peña. Y mira, Denise, las cosas han cambiado bastante. Las plataformas digitales han arropado, de cierta manera, algunos medios tradicionales. Cuéntame lo que estás haciendo en redes, en YouTube. ¿Por qué te quitaste, aunque vi que ya regresaste? Ya regresé. Lo que pasa es que realmente me quité un tiempo, porque como muchos saben, yo estaba en la UCA, duré un tiempo allá, y tuve que apartar un poquito mis proyectos personales, porque realmente se necesitaba el apoyo en esa plataforma para crecer más dedicación, y así lo hice. Pero decidí volver porque el público me lo pidió, además de que pienso hacer una transición en mi canal de YouTube, más adelante, pero siempre manteniéndome como que en mi línea. ¿Cuál será esa transición? No pienses que es una transición para algo fuerte. Más seriedad. Siempre manteniéndome en mi misma línea. Más seriedad, más qué. Más entrevistas. No, conversaciones pueden ser, entrevistas. No va a ser tanto YouTuber, porque para que la gente entienda, el contenido de YouTuber como tal. Tenía tendencias mundiales. Son tendencias que son contenidos que hay que salir a la calle, las hamburguesas. Que me encantan. Por ejemplo, las hamburguesas, probar muchas hamburguesas, los restaurantes. Me fascina, me fascina. Un day in a life. Todos esos son contenidos muy característicos de YouTuber. Vamos a hacer uno. Tú sabes que yo le doy a todo. Vamos a hacer uno. Yo le doy a todo. Entonces, la transición sería algo más tranquilo, porque ya no puedes estar en tantas cosas, como de salir a coordinar todo ese engranaje. No, pero no lo voy a dejar. Realmente hago una transición, pero para un proyecto aparte. Pero no voy a dejar la calle, las bromas, todo eso que mencionas, las cosas como comer y demás. ¿Qué es un tradicional YouTuber? Porque mucha gente, Denise, cuando se da la salida de la UCA, diste las razones de que el tiempo con tu hijo, querías compartir más con él. Pero mucha gente, como que cada mes la constante es, ¿a cuál espacio ingresa, Denise? ¿A qué plataforma? Se están peleando por ella. No, le ofrecieron de tal plataforma. Me pasa igual que a ti. Pero te han llamado de esa plataforma que dicen que Moisés debería estar. No, 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 para nada, no, nunca, nunca. Nunca he recibido una llamada de ahí, no, 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 para nada. Mira, pero, ¿y fue también 100% cierta la razón de tu salida de la UCA? ¿O pudo ser que Denise Peña dijera, no, espérate? Ay, no. Yo como que necesito una plataforma que sea, tal vez, criticada por su posicionamiento. Y no porque tal vez sucedan otras cosas o no. No, no, no. Fue cierto que era, pero tú sabías el horario. Y tú sabías que tenía un bebé. Y una familia. Aquí se han invertido los papeles. Pero, Gabriela, pero ahora eres tú la picante. Pero, Moisés, me has contagiado a la niña, tú. Yo te lo dije antes de ir al aire. Es verdad. Yo te lo dije. Yo le dije, óyeme, con quien tienes que hablar es con Gabriela. Aquí el tranquilito, ahora soy yo. No, 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 para nada. Fíjate, Gabi. Realmente, yo te voy a hacer el conteo. Ustedes que conocen este espacio y lo he manifestado en otras entrevistas. Yo llego a mi casa a las 3 de la tarde. Entre el Instagram lo que tenía, no me daba tiempo de compartir con mi hijo, con mi esposo. Señores, a sinceridad, yo salía de la UCA y yo me iba conversando con los muchachos de la UCA y llegaba a mi casa hasta 10 de la noche. Seguíamos conversando. Pasó esto, mira, vamos a hacer esto, lo otro. Y yo me mantenía en mi casa todavía con la UCA. Entonces, cuando me da el COVID, ya cuando a todo el mundo le pasó, entonces a mí me agarró de último. Ya tuve un tiempo en la casa y yo dije, necesitaba esto. Necesitaba compartir con mi hijo, con mi esposo. Quizás, entonces, dedicarme un poco más para mí, porque hasta la tienda tuve yo que apartarla un poco, ese proyecto que tenía nuevo también, porque las horas no me daban. Pero realmente tengo un aprecio muy especial por Bea Frank y por todo el elenco que conforman ese equipo tan maravilloso. Yo estuve en la etapa donde estaba Mentor, que se queda. No en el nuevo elenco que tiene ahora, con la inclusión de Enrique y Nelfa, pero realmente con Ana Carmen. Pero fue esa la razón realmente. El tiempo, señores. Cuando tú, Denise, se toca ver de fuera, no como parte de una plataforma, lo que está ocurriendo con la comunicación, los medios, las plataformas, que para calar y ser exitoso, entre comillas, tú ves que están involucrados en estos líos de redes, en estas controversias. ¿Cómo tú lo ves de fuera? ¿Tú estarías dispuesta a pagar ese precio? No diría que pagar ese precio. Es que no soy así. No te voy a decir que nunca me he visto involucrada en ciertas situaciones que quizás se hagan virales y demás, pero no aprovecho esa coyuntura para quizás, entonces, que la gente me vea más, opinar de tal cosa. No. Yo pienso que es una tendencia. Las redes, las plataformas digitales son tendencia. Los temas que tratan son tendencia. Y cada una de esas cosas tiene su personal y su público. Yo me mantengo en lo que a mí me gusta, trabajando para el público que me sigue. Y creo que debo respetar esa parte ya. Y cada quien, entonces, que elija lo que prefiere ver, ya sea en la televisión o en las plataformas digitales. Mira, no es nada nuevo que entre las chicas de la televisión tal vez pueda existir algún tipo de rivalidad. ¿Son ciertas las tuyas las que supuestamente Denise no se lleva bien con algunas presentadoras de República Dominicana que no necesariamente son dominicanas? Ya eso pasó. Y tú debes saber también, porque eres mujer, que uno siempre pasa por eso, no importa el medio en que estés. Pero yo entiendo que sí que se ha dado inconveniente, pero son cosas pasadas ya que realmente mencionarle en este momento. Ya súper bien. Ya no tienen sentido. Pero yo me mantengo enfocada, trabajando en lo mío, sin tener que velar por ninguna situación que haya pasado anteriormente con otra persona. Y si nos ponemos a ver, y decir en la presentación polifacética, porque ahí no solamente te vemos presentando, te vemos también haciendo comedias, actuando, que es una parte muy difícil. Hacer reír es sumamente difícil, aunque la gente no lo ve así. Y hasta te vimos también en participación en películas con muy buena valoración de la clase especializada. Ese gusanillo de la actuación, de las películas, ¿tú crees que te está ya llevando en algún momento a darle más tiempo a hacer películas? Me gustaría, me gustaría. Mira, tuve la oportunidad de trabajar con Ángel Muñiz en Sola a los 40. Esto fue un reto para mí. Y debo decir que lo poco que pude desarrollar de la actuación, lo aprendí en la opción. Con los libretistas, con las situaciones que se dan cada día y toca interpretar. Y siempre he dicho que hacer reír es un trabajo bien difícil. Es algo que conlleva de mucha preparación. Y yo lo he logrado de manera empírica con el apoyo de los demás, dígase de los libretistas y mis compañeros. Y miren, estuve en una película y tuvo un papel muy bueno gracias a eso. Pero nada, no sé si saldrá otra película. Será que los productores que siempre digo que me llamen. Que me llamen. Claro, pero mira, te fuiste de donde Sumaya. Era ahí para seguir. En las producciones cinematográficas dominicanas. Bueno, no, yo no me fui de donde Sumaya. Yo me fui de la UCA. Las oportunidades tienen que estar abiertas porque realmente no hubo ningún inconveniente. Entiendo que si se da, pues bien. Eso es lo bueno. Acaba de pasar el Día de las Madres aquí en República Dominicana. ¿Cómo está esa idea familiar de seguir creciendo tal vez la familia? No, pero Gabriela está hoy. Dios mío. Sí, está en mis planes, pero para dos años por ahí. Sí, claro. Hay muchas cosas que todavía tengo que darle forma. Y tú sabes que tener un hijo es un proyecto de por vida. De por vida. ¿Te gustaría experimentar? ¿Ahora mismo no, Denise? Más años que tú necesito. Tú dijiste dos, yo necesito más. Esto es un tema que hay que durar mucho tiempo para tú sacarle a Gabriela. No, pero luego de que lo vivas me entenderás. Y porque quizás he tardado un poco de tiempo en tener un bebé. Porque es un proyecto que hay que dedicarle la vida completa. Te llena de amor, pero lleva mucha dedicación y esfuerzo. Denise, con relación a los proyectos, en un momento dado recuerdo que dijiste que te gustaría hacer un programa de farándula. Sí. Que te gusta eso de dominas muy bien, hablar temas de farándula. Vemos una mancuerna muy interesante con cada una de las personas que han hecho farándula en la opción. Sí. Sigue en tus planes, ya sea plataformas digitales, televisión, radio, hacer algún proyecto de farándula. Por ahora no, Moisés. A mí me encanta la farándula y no quito que se dé la oportunidad y pueda desarrollarme dentro de. Pero mis energías están en un proyecto infantil. Sí. ¿Un proyecto infantil? ¿Tú quieres hacer un proyecto infantil? Sí, quiero hacer un proyecto infantil, quiero hacer un reality. Pero tú como cara, de un proyecto infantil. Sí. Donde me vea involucrada con niños, estoy dándole forma a ese proyecto. ¿Ten televisión? Sí. ¿Grupo de micro? Ah, pero claro, en mi casa, porque yo no puedo hablar de un proyecto que sea fuera de mi casa, es aquí. Y de verdad es... Fin de semana. Sí, porque tú sabes qué, ahora que tú mencionas la farándula, hay mucha farándula, mi amor. Sí, casi todos están haciendo farándula. Pero son expertos en la materia, yo entiendo, hay mucho periodismo bueno también que hace farándula y demás. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que esa comunidad infantil necesita... ¿Qué es la hicha de estos tiempos? Hicha no, porque ya yo no estoy para bailar y la cosa. Pero sí me gustaría tener la conducción de un reality infantil, que sea algo novedoso para el público. Y siento que podemos hacer algo, que realmente la gente lo consuma, lo disfrute, que sea apto para toda la familia. ¿Qué te hace llorar, Denise? Te vimos donde Luz García, en una entrevista, y una de las páginas de farándula, por cierto, decía ahí que es obligado a llorar. Esa es la pito, la pito. Yo lo vi, la pito, fue la pito. Dice que es obligado a llorar. No, pero él contestó en esa misma publicación y realmente estuve de acuerdo con él en la respuesta, que cuando toca la parte más sublime de ti, te da esa sensación, muchas emociones encontradas, porque de eso se trata. O sea, los hijos son lo más grande que puede tener uno como madre. Y sí, a veces cuando me pone vulnerable esa parte de Liam, porque este trayecto ha sido difícil, uno lo ve crecer y son cosas que uno se esfuerza tanto y también el sacrificio. Que claro que sí, llega ese choque de emociones y por eso las lágrimas. Denise, ¿tú llegaste a concursar en esos programas como Sábado Gigante? Ay, sí, claro. Y me gané mi dinero. Sí. Sí, sí, sí. ¿En mis colitas? En mi escupido. ¿Mi escupido? Sí, sí, sí. Cuéntame esa experiencia, porque la gente no recuerda, ah, tú, yo busqué el baúl de los recuerdos, de que Denise llegó a ir a esos concursos que realizaba la producción de Sábado Gigante con Don Francisco, que se televisaba, se transmitía por aquí por grupo de medios telemicro, y mucha gente en ese momento decía, pero mira, esa dominicana, qué cuerpazo. Sí, cuerpazo tenía ese momento porque estaba súper delgada, porque acababa de salir del Misrepública. Pero sí, creo que eso fue en el 2014, si no me equivoco, Moisés, y quise experimentar y ver, vivirlo. Fue súper nice. ¿Cuándo te ganaste? Yo creo que fueron 2,000 dólares, sí, en ese entonces. Fue muy chulo. Más bien te cuento que yo quería conocer el estudio y cómo era Univisión, a Don Francisco, el equipo. Luego de eso, cuando termine el concurso, yo llevo un vestido y me cambio corriendo y pongo el elenco completo y ahí me metí yo. Y yo decía, pero Dios mío, la verdad, si es que yo puedo estar aquí porque nos vemos todita igualita. Y sí, realmente lo cumplí. ¿Sueñas con la televisión internacional? Sí, si se da la oportunidad, claro que lo haría, pero no te puedo decir que sueño más. Debo ser honesta y decirte que soñaba con estar aquí. ¿Con estar en Telemicro? Sí, con estar en Grupo de Medios Telemicro. Pero si se da la oportunidad en algún momento, pues claro que iría. ¿Qué no te gusta del medio, del entretenimiento, de ser una figura pública? ¿Qué no te gusta? A veces la crueldad de las personas. No voy a decir que no me gusta del medio porque uno tiene que estar preparado para todo, luego de que uno decide ser figura pública. Pero hay cosas que yo digo, Dios mío, como la gente asume y dice y afirman ciertas cosas sin conocer la personalidad de uno. Y a veces uno se siente tocado. Y yo sé que al igual que yo, quizás ustedes han sido víctimas de eso porque efectivamente nos toca. Pero igual el hecho de que uno sea figura pública no significa que uno no pueda defenderse y decir que uno tiene que aguantarlo de manera sádica. Obvio. Eso me parece. ¿Qué come Denise Peña? ¿Qué hace? O sea, tienes una rutina de ejercicio. Tienes una dieta. O sea, tú no tienes nada y tienes ese cuerpazo, cintura, todo bien. Mira, yo he pasado por el quirófano. Mi amor, eso no tiene nada que ver. Hace mucho tiempo. Si me hizo un ligero retoquito, no fue nada exagerado. Pero no, yo no me mantengo con ejercicios ni nada. Puedo decir que quizás cuido un poco mi alimentación, un mal día, pero no hago ejercicio. Yo no sé, quizás es genética, pero yo sé que también ahorita puedo engordar un poquito. Denise, ya llegando a la parte final de esta entrevista, ha sido sumamente interesante y la gente ha podido conocer un poco más de ti. Que yo tenía miedo de venir. Oye. Que tenía miedo. Dije, ay, no, 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 espérense. Sí, mira, ella ni me contestaba el WhatsApp para que tú veas. Moisés sabe. Mira, yo le escribía, Denise, este martes, ya me lo habéis visto. Ani, Ani, son magia. Dije, voy a ir, me comprometo. Para que tú veas. A ese punto. ¿Miedo a qué? No entiendo. Pero Moisés, pero Moisés no es fácil. Pero Moisés se va a viral. Moisés se va a viral todo el tiempo. Está todo muy tranquilo. Y entonces a mí que me gusta mantenerme al margen, pero me he llevado una sorpresa de esta conversación, porque Gabriela es la fuerte. ¿Con quién tú no trabajarías? No, no tengo esa versión de decir, no voy a trabajar con fulano de tal, porque realmente el que quiere trabajar tiene que estar en todo y soportar muchas cosas. Yo siento que la televisión te da la oportunidad de que tú puedas, de cierto modo, pues tolerar y llevar algo que sea de digestión a los demás, sin tú tampoco tener que mostrar ciertas incomodidades. Así que yo no te puedo decir, no voy a trabajar con fulano, porque yo me sé manejar en cámaras a la perfección, o sea que no tengo límites con eso. ¿Cómo tú manejas el morbo? Porque aquí han venido urbanos que le preguntamos, recuerda, Gabriela, que decimos, ¿a qué comunicadora de los medios te gustaría? Y dicen aquí, Denise Peña, ¿te han mencionado? O sea, me imagino. ¿Y quién? Porque yo no estoy enterada. Sí, hay muchos urbanos, no vamos a echarlo para adelante, pero han dicho aquí en entrevistas, pueden buscarla en YouTube de Telemicro HD, y mencionan tu nombre. ¿Cómo tú manejas ese morbo, siendo tú una mujer casada, de pelotero, me imagino, de urbanos? El DM, el DM. El DM, muchas cuentas verificadas, de que quieran ahí algo más con Denise. Ya la verificación se cae, porque con 14 dólares eso se resuelve, ¿14 o 15? ¿Cómo es la cosa? Como 15 dólares. Es por ahí. No, si tú supieras que yo, no te voy a decir que nunca he recibido un mensaje con un checkmark cuando las verificaciones valían, porque ahora ya todo el mundo está verificado, pero eso a mí no me ha quitado el sueño, quizás he conseguido grandes amigos, pero no te puedo decir que he recibido ninguna propuesta indecorosa de parte de algún artista o algún urbano. Y tú lo ves, por ejemplo, no te has mandado un mensaje, mira cómo tú me tienes. Ay, no. Mira, seguidores, seguidores random, sí, te mandan eso. Seguidores random. Y que cuando tú le das a probar, una sorpresa. Demasiado fuerte. Pero ningún artista, ningún artista. Ay, Dios mío, ya esta obra de versión original se fue sumamente rápida. Me quedé como en ese recuerdo, porque a ti te han mandado también. Ay, Dios. Te han mandado, Gabriela. Hay gente que está loca, y se pone a mandar un grupo de disparate así, porque hay que tener... Ay, qué miedo. Qué miedo. Yo pensé que tú habías dicho algo. Qué miedo, espérate ya. Yo pensé que tú habías dicho lo que te mandaron. A mí también me han enviado muchísimas cosas por DM. Yo te creo. Señores, esa es la vida. Vamos ya a calmarnos. Gracias por su sintonía, Denise. Gracias por acompañarnos. No dudes tanto para aceptar las invitaciones. Porque aquí no pasó nada. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.